Cordial saludo para todos. Comenzamos la información de los deportes en City Noticias del Mediodía. Estamos ubicados en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva del Salitre porque a esta hora nos acompaña Ronald Longa. Acaba de ser el recordista suramericano en Sao Paulo, Brasil. Y además la carta número 23 clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ronald, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Primero que todo, el balance que te deja este suramericano de la categoría mayores y la clasificación anticipada a París. Un año antes, ¿no? Sí, esta clasificación fue una locura. Pensaba hacerlo y lo hicimos. Entrenamiento con mi entrenador mañana, tarde y noche. Las cosas se están dando, gracias a Dios. Seguiré entrenando fuerte para poder coger una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, 9.99 el récord, el mejor de Suramérica. ¿Se imagina alguna marca o algún trabajo especial para encaminarse a París? Sí, he estado pensando en un tiempo exagerado. Fue decir que exagerado porque en Suramérica nadie ha hecho ese tiempo. He estado pensando en 9.35. Es una locura ese tiempo porque he estado pensando muchísimo. Sé que puedo, sé que puedo porque tengo las capacidades para hacerlo y a fuego, entrenar y hacerlo. Bueno, ahora se viene el Campeonato Mundial de Hungría. Sí, va a ser una experiencia, una buena experiencia. Será una buena competencia, una buena carrera. Disfrutarlo, hay que disfrutar las carreras. Bueno, Ronald, gracias por acompañarnos, por estar en las cámaras del Sistema Informativo de City y muchos éxitos para lo que viene. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Ronald Longa. Los despide precisamente con beso, con ese sentimiento de alegría que siempre lo caracteriza y que caracteriza a nuestros atletas colombianos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.